Amigos, volvemos, me han comentado que querían armas elementales y pues aquí les muestro donde encontrarlas, quitar y bueno, esto es lo que consigo De hecho estaba peleando con el centaleón y me llegaron unos mensajes y me mató, acto seguido me dio un ataque y después lo maté Que yo diría que no usamos de spam maestra, está muy rota, lo maté, fue nada A ver, veamos, y pues por lo que ven me dio un escudo con 62, un escudo bastante aceptable y con la forma de centaleón bastante bien que se ve Aparte como ven venía sin ropa con armadura, venía con un gorro que tiene uno de durabilidad, con una playera que tiene uno y con un pantalón de 3 Por lo que ven estamos jugando, uff, ya aparecieron los plateados, a estos si les recomiendo ponerles un poquito de atención barra cuidado No se descuiden contra ellos, no son, ah es el negro, yo pensé que tenía más, olvídenlo Pueden hacer esto y eliminarlo fácil, pensé que era uno así significativo, pensé al fin aparecieron los blancos pero no Pueden obtener muy buenas recompensas por lo que ven, y hay una espada de fuego, así de gratis, ya tenemos dos, la del centaleón y la de ese sujeto Eh, que se trae un mandoble Bueno y así va subiendo, mira por ejemplo, ahí hay otro enemigo creo, o, ah ese se murió, es que usé orbosa una vez y, pff, bueno, pobrecillo Hay una lanza de fuego que también está chida, pobrecito no me fijé, pero en fin aquí donde consigues armas elementales Eh, pero no voy lleno, ahí está, no está tan chida Te dejo la ubicación, hasta el siguiente, bueno, hasta aquí mi voz Te dejo la ubicación, hasta aquí mi voz Te dejo la ubicación, hasta aquí mi voz Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video